¿Será cierto eso de que se puede ganar dinero mientras duermes? Ahora te lo cuento. Bienvenidos chicos, un día más en Camino Financiero, el canal número uno en español donde os hablamos de estrategias, tips y consejos donde alcanzar la libertad financiera. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los ingresos pasivos. Vamos a hablar de las distintas formas que hay de generar ingresos y en concreto vamos a ver algunas de las muchas ideas que hay para generar ingresos pasivos. Como ya lo habíamos hablado en nuestro primer vídeo que se los dejamos aquí arriba, existen diversas formas de generar ingresos y hoy se las vamos a presentar de una perspectiva totalmente distinta, así que atentos. La primera de las opciones son los ingresos por tiempo. Vale decir, yo voy a intercambiar mi tiempo por una cantidad determinada de dinero. Este formato tiene sus limitaciones, ya que mientras no estoy trabajando no puedo generar dinero. Además que el día tiene una cierta cantidad de horas y eso es el máximo que podría llegar a generar. Claro, aquí la clásica persona que trabaja de forma asalariada y cobra X euros la hora. Si trabaja más, cobrará más. Si trabaja menos, cobrará menos. A continuación tenemos los ingresos por resultado. Aquí no interviene el tiempo, sino el resultado obtenido. Es decir, cuando yo entrego un proyecto o entrego un servicio o una venta, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que entregar un proyecto, a mí me pagarán no por el tiempo que yo le he dedicado, sino porque el proyecto esté finalizado. Claro, por ejemplo, si yo tengo una tienda de zapatos, voy a recibir una cantidad de dinero determinada dependiendo de la cantidad de zapatos que yo venda. Aquí sí que serías dueño de tu tiempo y te podrías organizar como quieras. Lo importante es que el proyecto esté acabado, listo y entregado. Como una tercera alternativa tenemos los ingresos pasivos. Aquí tendremos que invertir o nuestro tiempo o nuestro dinero. En el caso de invertir mi tiempo, voy a invertir este tiempo creando algo para que luego eso me genere ingresos sin la necesidad de tener que estar constantemente trabajando. Claro, es como al inicio tenemos que dedicarle tiempo para construir esa máquina que luego operará mientras nosotros dormimos. La otra opción es invertir mi dinero, el cual irá generando más dinero, por ejemplo, a través de los dividendos. Y una vez que yo ya realicé esa inversión inicial, ya sea o de tiempo o de dinero, ya no voy a necesitar estar trabajando constantemente para recibir esos ingresos. Simplemente esto irá generando nuevos ingresos por sí solo. Bueno, la limitación que esto tiene es que, como hemos dicho, es necesaria esta primera inversión de o bien tiempo o bien dinero. Para nosotros, la forma de generar ingresos de forma pasiva es una manera extraordinaria porque con esto podemos diversificar que como ya habíamos visto en nuestro primer vídeo, es nuestro objetivo ya que así estamos preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir y es la mejor opción porque también nos permite no trabajar de forma activa teniendo que generar dinero a cambio de tiempo o a cambio de proyectos, sino que una vez iniciamos la máquina podemos ir generando ingresos como se dice mientras dormimos. Además, los ingresos pasivos nos permiten generar dinero de forma ilimitada ya que no van a depender del tiempo o el dinero que yo tenga disponible. A continuación, les vamos a contar algunas opciones e ideas para generar ingresos pasivos. Todas ellas las vamos a evaluar en cuatro factores importantes. La inversión de tiempo o dinero necesaria, la dificultad y el potencial de ganancia de cada una de ellas. En primer lugar, puedo vender mis propias creaciones. Para ello, existen muchas plataformas como Etsy, Facebook Marketplace, eBay, Stock Photography y muchas otras más. Aquí los requisitos van a ser que voy a necesitar una gran cantidad de tiempo de crear ese producto, de crear esa foto, de comprar ese producto para revenderlo en eBay, de lo que sea. Y aparte también, tengo que tener la mensajería con los clientes, tengo que venderlo, tengo que poner una descripción atractiva, etc. Todo esto nos va a consumir tiempo. Aquí, depende de lo que vendamos, los márgenes de ganancias, así como la demanda, serán variables. En resumidas cuentas, esto va a necesitar una inversión de tiempo alta, ya que yo necesito crear este producto, un producto elaborado, que le gusta a la gente y esto va a requerir tiempo. La inversión de dinero va a ser entre media y baja, ya que va a depender de lo que vayamos a vender claramente, pero por ejemplo, si yo voy a vender fotografías, voy a necesitar tener una buena cámara, entonces va a requerir una cierta inversión inicial de dinero. La dificultad la hemos clasificado en media, porque va a depender de nuestro talento y de la capacidad de crear algo que la gente quiera comprar. Y el potencial será más o menos bajo, ya que estará limitado a la cantidad de unidades que nosotros podamos producir. Como una segunda alternativa, tenemos la opción de crear y luego monetizar un blog. Aquí, crearemos un blog o un sitio web a partir de nuestros intereses y que además tenga un volumen de búsqueda por parte de los usuarios. Una vez comencemos a generar cierto tráfico, utilizaremos plataformas como por ejemplo Google AdSense para poner anuncios en nuestro sitio web y así generar dinero a partir de la publicidad. Esta opción requerirá una alta inversión de tiempo, ya que tendremos que investigar para luego escribir además de tener mucha constancia, ya que los resultados en un blog suelen tardar en llegar. En términos de dinero, requerirá una inversión relativamente baja, ya que solo tendremos que comprar un dominio además de un hosting para alojar nuestro sitio web. En términos de dificultad, nosotros la clasificamos como media, ya que tendremos que aprender plataformas como WordPress o Joomla para crear nuestro sitio web, además de aprender conocimientos básicos de SEO. El potencial de ganancia de un blog o sitio web va a depender totalmente de la cantidad de tráfico que nosotros podamos generar hacia este sitio web. Entonces, por eso nosotros la clasificamos como media. La tercera opción es la de crear un curso online. Existen diversas plataformas donde nosotros podemos subir nuestro curso de alguna materia que conozcamos un poco más a fondo o en la que nosotros incluso seamos expertos. Y bueno, con esto también estamos haciendo que la gente tenga acceso a una educación más asequible. Puedes alcanzar estudiantes en cualquier parte del mundo y puedes proporcionarle este conocimiento que tú sabes. En este tipo de plataformas existen dos modalidades. Primero tenemos la de suscripción donde yo pago una mensualidad por poder enlistar mi curso en la plataforma. Y la segunda opción donde la plataforma misma me cobra por venta de cada curso. Según el modelo de suscripción tenemos Teachable o Scientific. Y según el modelo de comisión por venta tenemos las más conocidas como Udemy, Tutelous o Skillshare. Aquí necesitamos una cantidad de tiempo considerable ya que yo necesito ponerle dedicación en crear el curso. Tengo que hacer sesiones, tengo que hacer temas, tengo que elaborar un buen curso para que la gente lo compre, claro. En cuanto a dinero apenas necesitamos nada ya que solo necesitamos una cámara y un ordenador para editar los vídeos, pero nada más. En cuanto a la dificultad hemos considerado que debería de ser alta porque partimos de la premisa de que ya tienes que ser experto o más o menos tener cierta profundidad en un conocimiento o un área específica y eso ya lo hace por sí difícil. Dependiendo del tema tendremos más o menos demanda en el área que hayamos elegido, pero en general tengamos en cuenta de que los cursos los podemos enlistar en cualquier plataforma, en todas las que queramos y esto lo hace muy escalable, por lo que el potencial de crear cursos online es muy alto. Como una cuarta alternativa tenemos el marketing de afiliados. Esto consiste básicamente en recomendar productos y vamos a recibir una comisión por cada compra que se realice a través de nuestro enlace. Al igual que con el blog, en este caso tendremos que crear un sitio web, por lo cual la inversión de tiempo y la dificultad serían relativamente altas. Además, necesitaremos generar mucho tráfico y dependiendo del nicho del cual nosotros elijamos la competencia puede ser muy alta. Sin embargo, el potencial de esta herramienta es muy alto ya que simplemente va a depender de la cantidad de tráfico que nosotros seamos capaces de generar. Como quinta opción tenemos la del Airbnb que consiste en alquilar una casa o una habitación para turistas. Esta opción requiere poco dinero ya que partimos de la premisa de que es una casa nuestra o una habitación a la que damos poco uso. Tiene la ventaja de que es algo temporal ya que esa casa o esa habitación a la que no le damos mucho uso la podemos alquilar a temporadas o por días y podemos nosotros definir el tiempo. Aquí el tiempo a invertir también sería relativamente poco ya que solo nos tenemos que ocupar de la limpieza cuando la gente se va del contacto con los nuevos inquilinos pero es relativamente poco tiempo. En Airbnb el potencial de ganancia se habrá influido por dos factores. En primer lugar dependerá del lugar donde vivamos que según la demanda que tenga yo podré poner un precio u otro. Y en segundo lugar dependerá de las regulaciones del país hay países o comunidades que son más estrictas que otros. Bueno en definitiva el Airbnb representa una gran alternativa y requiere muy poco tiempo y muy poco dinero además es una alternativa perfecta para quienes tengan una casa o alguna habitación disponible. Como una sexta opción para generar ingresos pasivos está el escribir un libro digital al igual que en el caso del curso escribiremos un libro sobre alguna materia en la cual nosotros nos sintamos expertos y tenga una alta demanda. Una vez escrito este libro lo pondremos a la venta en distintas plataformas probablemente la más conocida sea Amazon. En términos de tiempo esto nos tomará bastante tiempo ya que naturalmente escribir un libro toma tiempo. Sin embargo la inversión inicial sería prácticamente cero ya que no necesitaremos de una editorial ni nadie que nos publique este libro. Esto hace que el potencial de ganancia sea realmente alto ya que podremos publicar nuestro libro en cualquier plataforma y solo dependerá de la demanda que tenga el tema del cual hemos escrito nuestro libro. Como séptima opción tenemos abrir un canal en esta plataforma que es YouTube. La idea aquí es abrir un canal de un tema que nos interese aportar valor a la comunidad y monetizarlo en un futuro. La gran ventaja es que no requiere ninguna inversión podemos empezar un canal con un equipo muy básico con una cámara muy sencilla o incluso con nuestro smartphone. En general los canales en YouTube tardan tiempo en monetizarse ya que requieren constancia requieren mucha edición y mucha dedicación. Sin embargo aquí el potencial es muy alto ya que estamos en una plataforma con más de 2.000 millones de usuarios y como una octava y última opción tenemos la de invertir. A diferencia de las formas de ingreso pasivo que les mencionábamos anteriormente esta requerirá que invirtamos nuestro dinero no nuestro tiempo. Para lograr generar ingresos pasivos mediante nuestra inversión invertiremos principalmente en empresas que nos retornen dividendos. En términos de tiempo esta opción no requerirá tanto tiempo ya que simplemente vamos a invertir en valores muy seguros los cuales nos vayan reportando dinero y esto hará que nuestro fondo vaya creciendo año a año. El potencial aquí será muy alto y simplemente va a depender de cuánto capital tenga yo disponible para invertir. Vale decir si yo tengo mucho dinero disponible para invertir los dividendos que yo reciba serán muy altos pero si yo tengo poco capital recibiré poco dinero. Sin embargo a la hora de invertir nuestro dinero tenemos que tener en consideración distintos aspectos como por ejemplo los impuestos ya que estos van a afectar fuertemente en cuánto dinero voy a recibir yo finalmente. A la hora de invertir tenemos muchísimas alternativas como por ejemplo nuestras favoritas son las ETFs pero hay muchísimas más que se las iremos contando a lo largo de nuestros vídeos. Gracias a la tecnología tenemos una gran variedad de oportunidades para generar ingresos pasivos. Nosotros podemos elegir las que más se adapten a nuestras posibilidades y capacidades e incluso combinarlas. Por ejemplo podríamos transformar el conocimiento que hemos puesto en el curso online en un ebook podríamos poner links de afiliados en nuestro blog etcétera etcétera. En definitiva los ingresos pasivos son una gran alternativa para inyectar un poco más de capital a nuestro salario habitual. Además nos va a permitir estar un pasito más cerca de nuestra libertad financiera. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy chicos si os ha gustado no olvidéis dadle al like y activad el botoncito de notificaciones y suscribiros. Comentadnos abajo si tenéis quizás otras ideas de ingresos pasivos habéis probado algunas y a vosotros mismos y bueno nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao